Más de las 10 de la mañana de hoy, domingo 17 de enero, donde comienza la restricción de los vehículos particulares. Nos encontramos en el óvalo La Marina. Hay un gran contingente policial de diversas unidades que están realizando los operativos para poder detectar que ningún vehículo particular pueda circular el día de hoy. También podemos ver la presencia de soldados del ejército de la 32ª Brigada de Infantería. Y en el óvalo Mochica también se realizan estos operativos para detectar que ningún vehículo particular circule durante esta restricción establecida por el gobierno. Otro aspecto importante que debemos destacar es que en este lugar al menos no hay ningún personal del ejército del Perú, como sí lo pudimos observar en el óvalo La Marina. Y también hay algunas quejas, no quejas, sino opiniones de algunos jaladores y algunos conductores que van al valle de que no hay pasajeros. Incluso señalan de que varios vehículos de transporte interprovincial no han salido a laborar. Y nosotros hemos evidenciado que solamente hay dos o tres minivans y con muy escasos pasajeros. Que salen una, dos, así por separado. Dicen que van a salir los micros en la tarde, pero no se sabe. Pero sí hay poca afluencia de pasajeros. Ah, poco. Como ustedes verán, no hay mucho movimiento parece. Parece que, bueno, parece que sí están teniendo temor al COVID, por lo que no se ve nada de movimiento. No hay mucho. No hay mucho, ¿no? Por el temor de la gente. Sí, como antes no hay. Hoy día no hay. O sea, como domingos anteriores no hay. No, hay poco. ¿Ustedes a dónde se llevan? A Cajarán, de Chococos. Pero no hay párrodes, no están saliendo. ¿A dónde se va? A Chepeg. A Chepeg. ¿Y cómo ve el movimiento? Parece que no es tan normal porque sí, poco pasa que. A la gente hay que darle un poco de miedo, no hay que engañarle a la gente. Porque si le engañas a la gente, normal, ya siguen saliendo, fiestas, reuniones. No tienen miedo, pues. Tienen que decir la verdad, pues la gente se está muriendo, se está muriendo. No hay cama, no hay cama. Todos los días tienen que darle así, así. Sí, a ver si se comprende, pues. Este conductor de la empresa Diez Haces, que tiene destinos a Pacasmayo, San Pedro de Yoc, Guadalupe y Chepén, señaló que para ellos la demanda ha sido muy por debajo de lo normal en este primer domingo de nueva restricción por la segunda ola de contagios. No, este es el segundo carro que está saliendo, de toda la mañana. ¿Y normalmente salían cuántos? 12 a 10 carros diarios, a 20, 15 carros diarios. O sea, si de todas maneras la gente está tomando conciencia. Sí, al menos creo que sí está tomando conciencia porque no viaja, no está viajando. Por lo menos hasta el domingo pasado sí había más movimiento. Claro, el domingo pasado ha habido un poquito más de movimiento. Hoy, poco movimiento. Tengamos en cuenta que la libertad en lo que se refiere a prohibiciones del transporte y por ubicarse entre las regiones en alerta sanitaria alta, solo se restringe el tránsito vehicular particular durante todo el domingo. No, 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 no.